¿Quiénes buscarían callar la información que tenga en estos momentos el coronel Javier Colchado? Bueno, toda la clase política. Toda la clase política se ha visto afectada por el trabajo de la divina. Recordemos las intervenciones a los diversos partidos políticos que han sido intervenidos por diversas fiscalías y a quienes estas fiscalías le comisionaban la labor de que sean los que ejecuten por un tema de reserva de información, por un tema de especialización, por un tema de confiabilidad inclusive. Ha sido la Divián. La Divián ha entrado con Fuerza Popular, ha entrado con el tema de Podemos, con el tema de Perú Libre. Es decir, no tiene tinte político lo que ha hecho la Divián. Simplemente tiene un tinte fiscal, un tinte de lo que ha significado las intervenciones a las que se ha adherido en función a las peticiones que le ha hecho la Fiscalía y el Poder Judicial. Es decir, la Divián ha cumplido siempre con la labor que se le ha encomendado y obviamente las personas que trabajan ahí, que han sido adscritas ahí, son personas de alta valía en la investigación penal, en la investigación criminal. No se puede, por lo tanto, decir que la Divián ha sido un órgano político y que todos ahora celebran finalmente, en la clase política sobre todo, la posible intervención o desaparición de la Divián. Creo que tenemos que estar atentos a ella. Bueno, él ya tiene desde hace meses, incluso por temas de seguridad, ya tiene un domicilio aparte, él está separado ya de su vínculo familiar, por motivos ya familiares se ha alejado, temas ya personales de él, no puedo yo calificar eso, pero también por motivos de seguridad también. Igual tiene amenazas de muerte por todos lados. Es decir, Lirios y Troianos lo quieren ejecutar al coronel Colchado. Pero que sí, pues, obviamente cualquier persona, creo yo, podría verse afectada por este tipo de, digamos, de embates, ¿no? Que además son mucho más insaboros cuando, o más desagradables, mejor dicho, cuando se hacen en cumplimiento de su deber. Pero creo yo también desde la perspectiva de la fortaleza institucional, personal o moral, es decir, que el coronel Colchado está absolutamente preparado para soportar esto y más, ¿no? O sea, creo que hay toda una fortaleza moral que le permite superar con creces momentos como este. Pero que el escenario político en las últimas semanas, en los últimos días, se ha estado cargando para que eso se dé, no me cabe la menor duda de que se ha creado esa plataforma, se ha pretendido crear, al punto incluso de que se ha llegado a decir que mi defendido, el coronel Colchado, habría pedido asilo político a la embajada americana y que se le habría denegado también. Es decir, estamos en una lógica de psicosociales, pareciéramos que ya habríamos abierto la puerta a Vladimir Montesinos para que nos llene de psicosociales y estemos creando fantasías y plataformas para que las cosas se den de la manera como algunos sectores políticos quieren que se den, ¿no? Entonces, aquí hay que tener ya bastante cuidado de lo que se viene haciendo o diciendo desde el poder. Eso es muy peligroso para la democracia y los deladeros demócratas en este país deben estar atentos a lo que está ocurriendo actualmente con todos estos temas que tienen que ver con el ejercicio del poder y la corrupción en el poder. Correcto. ¿Este punto que usted me menciona también dependería mucho del ministro del Interior? Por cierto, él es el jefe de la cartera. Así es. ¿La solicitud entonces para que él pueda comunicarse con la comunidad? Lo que lo hace es su comando. El comando le tiene un deber funcional a quien es el ministro del Interior. Con lo cual ahí tenemos un problema. Pero vamos a ver hasta qué punto tenemos el sentido democrático bien puesto las personas que ejercen el poder en el país. Si se es demócrata o no se es demócrata. Aquí hay un parte de aguas. Creo que tenemos que ser atentos todos los peruanos para ver en dónde estamos parados. Gracias. 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 Gracias.